Los mayas Y apagar, y apagar Y mi novia a mi me dijo, papito yo si te amo Y mi novia a mi me dijo, papito yo si te amo Ven cómete esta conchita, primero que el gusano El idioma ya nos pidió de que el mundo se va a acabar Preste mil millones y apaga diario y me tienen que ayudar a pagar Y apagar, y apagar Para el Mono Álvarez, el Negri y el Pompi en Los Venaos Vuelve y juega el Rincón de Lola en Mezcaíto Para nuestro representante Jairo Castrillo, el asesor de moda en Santa Marta Para el diputado Sostenes Torres y Efraín Lozano Siempre firme Y en Santa Marta En Dios Rodríguez Y su linda Ana María ¡Qué amor! Para Jairi Rada y su retoñito ¡Gózatelo! Y el ñatico del frente vendió su carro y vendió su moto Y el ñatico del frente vendió su carro y vendió su moto Y le preguntaron, ay, ñato, ¿y qué pasó? Si el mundo no se acabó, ¿qué hiciste la platica? Ay, mi hermanito, yo la platica, la cojo de huevo y jurame Los maricas hicieron orgías en forma de trencito Los maricas hicieron orgías en forma de trencito Pasaron toda la noche mamando ron y peri El indio maya nos pidió de que el mundo se va a acabar Preste mil millones a pagar diario y me tienen que ayudar a pagar Y apagar Y este es el pase que le gusta Al Memo Acuña Nuestro futuro concejal En plato ¡Yanka Molina! El beneco ¡Ojos con la cámara! Mi compadre Miguel Borja De Barranquilla pa' Santa Marta Empresario con altura Y la vecina del frente me convido pa'l sofá Y la vecina del frente me convido pa'l sofá Como le quedo gustando Y por una ganadía por todo el barrio ¡Agoza, gasa, gasa! ¡Que el mundo se va a acabar! El indio maya nos pidió de que el mundo se va a acabar Preste mil millones a pagar diario y me tienen que ayudar a pagar Y si se acaba el mundo se acaba el carnaval Ni el salso ni la bolsa más nunca puedo soplar Y el indio maya nos pidió de que el mundo se va a acabar Preste mil millones a pagar diario y me tienen que ayudar a pagar Ay, mi hermanito Ese chikungunya me ha cogido Toda la familia me la ha cojado, mi hermanito Cogió a la ñaña caña allá en Venezuela A grave, con bolas en todas partes Las pelas en el Carmen de Bolívar Las llevaban privadas para allá A los puestos de salud Y van a quedar ¡Eh, chikungunya! ¡Eh, chikungunya! ¡Eh, chikungunya! Bueno, y hasta el indio julio Allá en la Sierra Nevada Le va a tocar ayudarme a pagar Porque son mil millones al 40% Morilismo es chikungunya ese